De todo un poco Ya estamos aquí de regreso en De Todo Un Poco y vamos con Andreina que nos trae una entrevista una de sus fabulosas entrevistas Hola que tal amigos, como están? Yo soy Andreina Carrizo y voy a entrevistar él es venezolano, escritor, profesor y nos va a hablar de todo un poquito en cuanto a sus libros y sus publicaciones como estas Froylan Barrios? Muy buenas tardes, saludos a todos Cuéntanos Froylan tu nueva publicación de que trata, de que hablas en este libro Bueno si la publicación trata de como es el trabajo en Venezuela y como se han introducido las cooperativas en la industria petrolera una industria que es emblemática porque representa pues la élite o era la élite de los trabajadores al agregarse las cooperativas se desmejoró por completo el contrato colectivo y este es mi libro para que los conozcan lo pueden vamos a ver lo podemos explicar en Amazon sí industria petrolera y un caso del socialismo del siglo XXI ese es el caso también sigues escribiendo para diferentes plataformas que escribes específicamente para esas plataformas noticieros todas las semanas todas las semanas estoy tocando temas laborales temas políticos de Venezuela y América Latina ellas son el diario nacional run runes noticiero digital plataforma pues también de prensa local en el país y también fuera del país y los temas tienen que ver con la situación actual del trabajo y también me estabas hablando en OFF que estás preocupado por el tema migración todos estamos preocupados pues yo también soy de Venezuela y estamos pasando por un momento difícil en cuanto a migración es increíble porque son yo saco la cuenta y son más de 8 millones de venezolanos que están fuera y cuidado si en Estados Unidos vamos a llegar al millón dentro de poco entonces ese es un tema que tiene que ser tratado por los gobiernos y sobre todo pues por quienes estén interesados en ese triste destino los trabajadores venezolanos y del pueblo así es en este preciso momento estamos pasando por diferentes cambios tienes algo que decirnos en cuanto a la situación migratoria de los venezolanos bueno que debe ser atendido por todos los gobiernos y los entes las jóvenes es un drama mundial porque Venezuela pasó a ser la primera población migrante del mundo por encima de Ucrania que está en una guerra y por encima de Siria pues que son y a Javanistán entonces de allí pues que el drama amerita no una medida solamente limitante sino que plie a todos los países el gobierno bueno definitivamente Froilán esto es pica y se extiende podemos quedarnos aquí conversando y aprendiendo contigo tienes algunas redes sociales para que las personas sigamos investigando de ti si arroba en twitter arroba Froilán Barrios F permanentemente y bueno en facebook también y bueno por mi correo gmail perfecto gracias Froilán yo soy Andreina Carrizo esto es de todo un poco nos despedimos chao chao muchísimas gracias Andreina por esta historia ahora estamos aquí de regreso en el Indiana Latino Expo y ahora le toca a Elías Chávez que es parte del Departamento de Salud del Estado de Indiana ¿cómo estás Elías? muy bien gracias feliz de poder estar aquí nuevamente estoy viendo tan importante para nuestra comunidad participando y pues apoyando a nuestras organizaciones que nos han podido acompañar el día de hoy así es y la Feria de Salud es una de las más potentes porque tenemos un comité bien fuerte muy strong ¿cuáles de las organizaciones si podrías nombrarnos un poquito han estado presentes acá? exacto como tú lo mencionas Gloria la Feria de Salud ha sido una de las pues secciones de Latino Expo más importantes para nosotros porque tú sabes como trabajadores de la salud pública siempre hemos querido comentar pues de nuestra comunidad pues informarles también sobre los recursos disponibles que hay tenemos la participación de diferentes organizaciones como Community Eskenazi el Departamento de Salud del Estado de Indiana por supuesto del Departamento de Salud del Condado de Marion ofreciendo diferentes servicios y recursos especialmente obviamente relacionados con la salud para nuestra comunidad así es y bueno también hemos entregado muchos exámenes y vacunas este año creo que mucha gente ha venido por las vacunas y los exámenes ¿no? como tú lo mencionas tenemos también obviamente servicios de vacunación exámenes de colesterol glucosa presión arterial exámenes de VIH las hormigas la misión sexual tenemos diferentes servicios que hemos estado pues grandemente ofreciendo en esta Latino Expo 2022 y las vacunas increíbles las vacunas increíbles muchísimas familias tomando pues ventajas de los recursos que estamos ofreciendo el día de hoy así es y bueno esperamos ¿qué cosa podríamos mejorar para el próximo año? por ejemplo que tú estás dentro del comité de salud para que nosotros podamos llegar más a las familias y también como no sé como traer más niños tal vez veo niños que están recibiendo vacunas pero creo que hace falta mucho es sorprendido un poquito porque como tú lo mencionas muchísimas familias con sus hijos traerlos a tomar las vacunas yo pienso que lo único que podemos seguir haciendo es seguir trabajando seguir informando a nuestra comunidad y pasando la voz sobre este y todos los eventos tan importantes de los que como parte del comité de salud y como Latino Expo pertenecemos pero sí seguir trabajando seguir trabajando porque pues este es un evento para la gente y por la gente así es y todo es realmente totalmente gratis y aparte de eso hemos estado regalando muchos gift cards ipads tenemos paneles de salud mental salud de la física de educación también exactamente el panel de salud mental súper interesante también muchos muchos recursos que están siendo ofrecidos el día de hoy y de verdad que pues feliz feliz por el trabajo que todas las organizaciones pues hemos estado haciendo porque al final de todo pues nosotros tenemos que trabajar para todos pero obviamente para la comunidad para nuestra comunidad así es bueno muchísimas gracias el día es un gusto de tenerte aquí vamos a un corte y regresamos aquí en de todo un poco celebrando el mes de la arena hispana ya los últimos días aquí en el indiano latino expo la arena hispana hay de todo un poco en la arena hispana la arena hispana la arena hispana la arena hispana y ¡Gracias!